¡Hey, badfuckers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, bien, me alegro de que estéis bien, porque yo estoy bien también, estoy en Grecia y vamos a hacer el primer pregunta de MrHicks46 del viaje. Espero que podamos hacer más, ya sabéis, no puedo recoger preguntas continuamente porque las veo a través de Twitter principalmente con el hashtag Pregunta de MrHicks46 y las búsquedas de hashtags en Twitter solo devuelven las últimas, ¿de acuerdo? Así que cuando yo diga, vamos a hacer un pelota de MrHicks46, pues eso es porque estaré pendiente del hashtag y podré recogerlas, pero si las hacéis así a lo loco, pues no las puedo ver todas. De todas maneras, es imposible que las conteste todas y además me tenéis que disculpar que lo haga en una autopista, pero es que es lo que toca hoy. Hay que llegar a Stapul y hoy voy a recorrer, voy a pegarme la kilometrada. Bien, dicho esto de que lo cual, first question, que me la hace Legend, Legend, sé dónde sacáis estos nombres de Twitter, Legend, hola, soy Legend, Legend the Destroyer, Legend the Eraser, The Conqueror, The Emperor, bueno, Legend con este grandilocuente nickname de Twitter me está preguntando si las uñas de los pies cortas o largas y ahora yo tengo esta duda. First of all, no sé si se refiere a las uñas de los pies del resto de la gente o de las mías, si es del resto de la gente, la verdad es que me importa poco, si acaso las de mi pareja siempre las prefiero recogidas, no sé muy bien por qué, pero bueno, tampoco, la verdad es que no le presto mucha atención. Y si se refiere a las mías, Legend, te diré que yo paso bastante de las uñas de los pies, me acuerdo de ellas cuando tocan, no cuando toca acordarse de ellas, sino cuando tocan, cuando tocan la parte de delante de la bota, entonces me acuerdo de ellas y ya voy a por la radial y he solucionado. Así que espero haber contestado tu pregunta, Legend, y ahora aquí está la pregunta de Javier Ruiz, JaviX22X, JaviX22X, me está preguntando si en mis próximos vídeos va a haber luchas encarnizadas con osos por comida. La verdad es que yo luchar no sé muy de luchar y menos con osos, porque a mí un oso seguro que me puede, pero negociar si hace falta, yo negocio con un oso y sentamos a hablar, yo soy mar de hablar, de sentarme y de tomar un café y hablar las cosas, dejar que se te pasen un poco los nervios y tal, yo en caliente no funciono bien porque me pongo nervioso y los enfrentamientos se me dan muy mal, yo soy muy de tragar con todo, me da corte decir que me caliente la comida en los restaurantes y todo eso, o sea que no, que no, nada más suelo yo quejar, así que si viene un oso y se quiere llevar algo, ahí está, cójelo, oso, y que te aproveche. Bien, Marcos, también en Twitter, Marvaziva, 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 bueno, Marcos me dice que si va a haber en algún momento algún reportaje sobre la fauna rusa, pero haciendo una clara alusión a la fauna, bueno, a las féminas rusas, yo voy a decir una cosa a todos los que están preguntando preguntas sobre lo de pillar y tal, yo no, o sea, yo no meto ni pagando, o sea, no pillo, es, se me da fatal ligar, además hoy estoy aquí, mañana estoy allí y es probablemente, ya os aviso, es más que probable que estéis asistiendo a la primera vuelta al mundo a Run the World sin pillar, ya os lo advierto, no os extrañéis si ocurre, porque es que es muy plausible. Bien, seguimos con Javier Alonso, que es Javi Toy, me pregunta si alguna vez me he sentido solo e incomprendido, well, this is a very deep question, si te refieres al viaje, me siento solo e incomprendido absolutamente everywhere, porque la mayor parte del tiempo estoy solo y además voy por sitios donde a veces, bueno, de momento no he salido de Europa, pero en muchos sitios no hablan absolutamente nada de inglés ni nada que se le parezca, tampoco hablo francés, tampoco hablan italiano, desde que estoy en Grecia prácticamente nadie me ha hablado unas palabras de inglés, excepto la niña del hotel donde estuve anoche, la hija de los dueños del hotel, que es la que me ha salvado un poco de tener que andar ahí haciendo el mono, gesticulando y tal, aunque bueno, generalmente pedir comida, gasolina y alojamiento es muy fácil, cuando tú llegas a un hotel y tienes pinta de estar viajando, enseguida entienden que quieres dormir allí o lo que sea, así que, sí, pero bueno, si te refieres más a en general en la vida, si me he sentido solo e incomprendido, te voy a decir que incomprendido me he sentido varias veces, porque, bueno, para muchas cosas soy un tío muy normal y para muchas cosas soy un tío un poco diferente, entonces, a veces sí, me he topado con gente que piensa que mi estilo de vida o mi manera de hacer las cosas o mi manera de pensar es un poco extraña, yo no lo creo así, y además no lo creo así porque incomprendido sí, pero solo no, y eso es porque tengo amigos, no demasiados amigos, pero tengo algunos amigos muy buenos que entienden perfectamente mi manera de pensar y con los que tengo la suerte de compartir un montón de ideas, entonces, comprendido sí, solo no, porque tengo amigos con los que comulgo perfectamente, yeah, pinchín, pinchín, I love you, I love you so much, pinchín me pregunta que cómo de cerca he estado ya de tener sexo con alguna chica, bien, bueno, pues esto es muy fácil de contestar, pinchín, he tenido, he estado tan cerca de pillar con una chica en el viaje como lo he estado de pillar contigo, desde que te conozco, para que te hagas una idea, ¿de acuerdo? bien, la siguiente pregunta me la hace The Nine, The Nine, el 9, no sé, el 9, yo sé si las próximas preguntas me las hará el 10, el 11, de todas maneras el 9 lo tenemos ya cubierto, y me viene a preguntar que si pienso ir a pedirle a Putin que invada Alemania, what the fuck are you talking about, o sea, te ha ido la almendra totalmente, mira, aunque yo no lo sé, no voy a pasar por Moscú, no, bueno, no tengo ni puta idea de contestar a esta mierda, así que, haz otra, otro día, bien, Carles, GeoCharlie, GeoCharlie, en Twitter, me hacen las preguntas sobre mi presupuesto diario, en general hay mucha gente preguntándome ya sobre cuánto me va a costar esto, cuál es mi presupuesto, etcétera, y tal, a mí no me importa hablar de dinero, pero pasan dos cosas, primero, que no sé muy bien cuánto me va a costar esto, y segundo, que hasta cierto punto me gustaría guardar mi privacidad un poco respecto a lo que gasto y lo que no gasto, pero así someramente voy a haceros un resumen de lo que yo he visto desde que viajo en moto, y desde que tal, y mi experiencia con otros viajes, y un poco lo que veo de que yo he gastado de momento, que solo he pasado por países ricos, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente tengo la idea de que viajar por Europa en moto, viene a costar 100 euros al día. Por mi experiencia, viajar por Estados Unidos, nunca he viajado por Estados Unidos en moto, excepto tres o cuatro días que alquilé una Harley, viene a costar, pero sí he viajado un coche en Estados Unidos, bien, pues viajar por Estados Unidos, que es un país rico, pero al mismo tiempo la gasolina es barata y se puede conseguir alojamiento relativamente fácil, porque la gente está acostumbrada a viajar por carretera mucho y demás. Bueno, más o menos el presupuesto en Estados Unidos viene a rondar los 80 euros al día, ¿de acuerdo? En Sudamérica, que también hice un viaje por Sudamérica en moto, yo calculo que me gasté unos 50 euros al día, y tengo pensado gastarme algo más, bueno, 30 euros o a lo mejor un poco más, en los países más pobres, los stands en Mongolia y demás, unos 30 euros al día. Supongo que eso es válido también para África. Bien, y ahora, respecto a qué cosas hacen falta cada día, hay tres cosas básicas que necesitas todos los días, y es gasolina, comida y alojamiento. Gasolina, comida y alojamiento. Entonces, de gasolina, normalmente los días largos llevan dos depósitos, los días cortos llevan un depósito, y los días más cortos puede que no necesites ni siquiera echar gasolina. Bueno, pues ya sabéis, por toda Europa, más o menos, el precio de gasolina, o sea, varía bastante, pero estamos hablando de dos depósitos, 50 euros, un depósito, 25 euros, más o menos, ¿no? La comida depende, hay veces que te da por comer, yo normalmente lo que hago es desayunar fuerte y luego cenar pronto y fuerte también. Si acaso entre medias metemos unas galletas o alguna historia así, ¿no? Entonces, hay varias maneras de comer, evidentemente. Yo de momento no estoy siendo muy económico, estoy gastando bastante dinero, entonces, pues puedes comer, yo que sé, desde... En Albania he comprado comida en un supermercado y he tenido comida y cena por 3 euros, y también ha habido veces que he entrado a un restaurante y he acabado pagando 18 euros, o sea, que varía mucho, ¿no? Y en el alojamiento pasa lo mismo, te metes en un camping y te cuesta 10 euros, o incluso 6 o 7, o creo que 6 euros pagué, en Eslovenia, ¿no? Y si te metes en un hotel, pues ya, hasta donde quieras. Generalmente, alrededor de los 30 euros me parece aceptable tirando a barato para una habitación, si tienen wifi y ya 35 con desayuno o una cosa así, eso está guay. Alguna vez he llegado a pagar 50, pero porque no he tenido más remedio. Y luego, pues hay veces que te puede salir muy barato, pero, pues, lo que os digo, un camping o lo que sea es relativamente barato. Bien, hay otra pregunta de este mismo motherfucker, que es Carles, repito, me pregunta si ahora que ya conocéis mi cara, voy a cambiar el estilo de los vídeos, o puede que haya vídeos en los que se vea la cara y haga un poco así, más de reportero, más rollo reportero de viajes y tal. Y bien, la respuesta para esto es que puede que sí, puede que no, no tengo ni idea. Me pasan dos cosas respecto a esto. Lo primero es que me da corte ponerme delante de la cámara, porque siempre he estado detrás, bueno, detrás no, a un lado, ¿no? Y por algún motivo me da un poco de corte, ¿no? Que me veáis hacer el imbécil delante de la cámara. Así que no lo he hecho mucho, aunque sí que empezaba a salir en algunos vídeos, pues, hablando directamente de la cámara, que me da vergüenza, ya os lo digo, me da cortecito. Y también me da corte que me vea gente hacerlo. Es decir, llegar a un pueblo donde hay, a lo mejor, 300 o 400 habitantes, llegas tú haciendo ruido con la moto, eres la sensación, está todo el mundo pendiente de ti. Ir a la plaza del pueblo, plantar el trípode y ponerte a hablar a la cámara, pues a mí me da corte también, porque la gente dirá, este imbécil, ¿qué coño está haciendo aquí, no? Para que os hagáis una idea, una de las cosas más estúpidas que llevo conmigo, es una Steadicam tipo Merlin, que está aquí dentro, y que no he llegado a usar, probablemente en pie de vuelta a casa cuando esté en Estambul, ¿eh? Así que imaginaros si se me va la pinza con esto. Bien, well, next question, Didak, Didak, D-M-Q-F, me preguntan una cosa muy interesante, y es que cuánto me cuesta el seguro de moto mundial, around the world, y yo te digo, Didak, amigo, esto no existe, o por lo menos si existe yo no lo he encontrado, los grandes motherfuckers, badasses, viajeros, Silvestre, Sinewan, Quemada, Alicia, todos estos, que yo sepa, ellos tampoco tienen nada parecido, así que lo que pasa con el seguro de la moto es lo siguiente, normalmente el seguro, tu seguro que compras en casa, es muy probable que te cubra por toda Europa, lo único que tienes que hacer es solicitar la carta verde, famosa, bien, yo llevo la carta verde, con eso estoy cubierto hasta Turquía. A partir de ahí, compras el seguro en cada lugar, es decir, hay compañías que cubren varios países, y hay compañías que cubren un país, entonces, pues vas comprando el seguro allá por donde vayas. En mi ruta es probable que siempre haya una compañía a la que comprarle un seguro, pero también hay rutas por países poco desarrollados donde no resulta sencillo comprar un seguro, y si lo compras es probable que cubra una puta mierda y que funcione fatal. Entonces, yo sé de algunos viajeros que han llegado a cruzar países enteros sin seguro, esto no es recomendable, pero a veces es lo único que se puede hacer. No creo que sea mi caso, es muy probable que yo encuentre siempre seguro, y eso es lo que pasa, se va comprando por periodos cortos o se va encontrando, generalmente hay puestos en la frontera, una vez que cruzas una frontera, generalmente hay un puesto donde puedes cambiar dinero y comprar el seguro. Bien, Roberto Ruiz, Robetorio, en Twitter, me pregunta algo, bueno, me dice que por qué Spinete se pone pijama, si está todo el día en pelotas, luego por la noche, ¿para qué se pone pijama? Bien, bueno, Roberto, esto es más viejo ya que me arde pie, pero bueno, pues te diré que Spinete hace lo que quiere, porque Spinete es un badasma de faca que lo flipas y no te metas con él, no tenéis ni idea de lo que pasaba en Barros del Sabo, Spinete era un hijo de puta de primera línea, y Don Pimpón, a Don Pimpón no lo llamaban así, porque sí, Don Pimpón era prestamista, y cuando alguien no le devolvía el dinero, Don Pimpón iba allí, Pimpón, Pimpón, ¿sabes lo que te digo? Claro, si es mal paradero, pasaba farlopa, si no, ¿de qué estaba Spinete todo el día por ahí? Tipitipitón, y yo cuando vuelo, tipitipitón, pues claro, estaba todo el día high Spinete, ¿sabes? O sea, se pone se pone pijama si le da la gana, Spinete, y con Spinete no te metas, no te metas, y con Mortal Kombat menos, ¿eh? Bien, motherfuckers, con esto hemos llegado al final de la primera parte, y en cuanto pueda, paro, y paso página, porque hay más.